Los héroes les arden, míralos del frente Puro Noly me resalta potente Ya es evidente que no le bajan Siguen bien fuerte patrullando el área Tronca chingona, se guachan cabrón Le mando un saludo a mi compita el Joe Desde por la vaca, directo hasta el valle Metiéndole cambios, carnal, ya tú sabes Zumbando enverguiza por toda la autopista Los compas le pisan Y atrás es de Nissan Saludo a Noly me toda mi racita Que sigue creciendo más cada día Se tira en esquina, todos son carnales En todos lugares son de respetarse Aquí el que la caga la limpia Y si no la limpia la paga La raza de la que yo te hablo Te juro no le teme a nada Las trocas parqueadas de lado Con puro loco bien tatuado Contando billete de amadre Sobre la feria enfocados Modelos de Cates Corona Seguido los guachos tristeando Las mamis ya saben Quien corre este jale Los haters les arden Vernos adelante Trocas levantadas Hasta el pinche cielo Y otras raspando Ya te la sabes a huevo Las mamis ya saben Quien corre este jale Los haters les arden Vernos adelante Trocas levantadas Hasta el pinche cielo Hasta el pinche cielo Y otras raspando Ya te la sabes a huevo Representando No limit Andal no y pendiente Bien humilde pa' todos Mientras no lo molesten Porque ese vato es de arranque Cuando será la ocasión La toxica su troca Bien ready para el topón Y otro compa bien firme Que anda repin bien machin Trae el nombre de Enrique Y anda en la GMC A huevo que anda bien lift Ay como debe de ser Con la bandera mexicana A diario lo puedes ver Siguen haciendo su feria Metiéndole mas a la troca La envidia sigue criticando No dejan de mover la boca Chinguen a su madre los contras Andanle dando a las espaldas No se porque cuando se topan Los putos ya no dicen nada Y para ser los mejores Hay que andar con los mejores Puro RG en vato Pa' que no falle el performance Andamos bien conectados Con Jacob Pérez Con los que tienen la troca Que pega Pinches ten seques No se si entiendes Comprendes O si te explico de nuevo Puro pinche no límite Una clica de respeto Desde el valle a por la vaca Lo que marca la buja Mandando un grito a la raza Que sigue firme en la ruta Rugen motores bien arreglados Puro no límite Lo traen plaqueado Los guachas sumando por todos lados Como un pinche virus Se van regando Las mamis ya saben Quien corre este jale Los haters les arde Vernos adelante Trocas levantadas Hasta el pinche cielo Y otras raspando Ya te la sabes a huevo Las mamis ya saben Quien corre este jale Los haters les arde Vernos adelante Trocas levantadas Hasta el pinche cielo Y otras raspando Ya te la sabes a huevo Y esta rola Es dedicada Pa' toda la raza De No Limit Con un saludo Aparte yo Pa' todos los miembros Que andan bien firmes Y no dejan cae la bandera Aquí andamos Cien pilas También un saludo Pa'r GM Performance Que anda bien firme Esa la saben Es el 6 2020 Con otra rolita Pa' que zumba en machín Pa' que no se huile Este pedo pa' largo Carnet Sensado No Pa' que no se huile No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.